Ami! Ahahaaaa! Ay! Aiji! Hi! ¡Mi o santo! Aplata! Huh? Ahiji! Hi! 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 Ahahahah! Gajajajajajajaja ¡Ay, Dalí! ¡Ay, Dalí! ¡Pero qué ha pasado! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, Dalí! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡¿Pero qué ha pasado?! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡EHitada! Oh no! ¡EHITAD! ¡ comes in the car! ¡INA ha llamado a un poco de la fuerza! ¡Ay no! ¡Oh no! oh ah 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 ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡Mi madre! ¡Ay! ¡Pero que ha pasado! ¡Ay! Oh no. Huh? Uh oh. Ha 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 ha. Oh no. Oh no. Oh no. Ah. Oh no. Huh? Hey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!